¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Youtube de nuevo Hoy había prometido por Instagram que iba a filmar alguna rutina algún entrenamiento aquí en Dubai al aire libre para vosotros Pregunté que queríais, muchos de vosotros me habéis contestado que queríais un entrenamiento de pecho así que sin más, hoy vamos a hacer pecho Tengo un problema que me ha abierto un poco el callo entrenando ahora mismo, estaba haciendo un vídeo para Instagram pero bueno, voy a utilizar esto para cubrir la mano y que no me duela tanto El entrenamiento de pecho de hoy va a consistir en atacar el pecho de toda la forma posible, es decir, pecho superior, pecho inferior vamos a trabajar también un poco fondos vamos a hacer diferentes variaciones estar atentos porque empezamos Bueno chicos, el primer ejercicio que vamos a realizar son flexiones muchos de vosotros sabéis hacer flexiones si no lo voy a repetir manos a la altura de los hombros cadera ni muy caída, ni muy subida en la altura intermedia vamos a bajar mirando un poquito hacia delante, hacia abajo y volvemos a subir codos ni muy abiertos ni muy cerrados altura intermedia y vamos a bajar en esta variación lo que vamos a hacer es bajar hacia abajo apoyar el pecho, manos afuera y volvemos a subir 10 repeticiones 1, 2, y subimos todo lo rápido posible 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bien chicos, el segundo ejercicio que vamos a realizar son fondos en barra podéis utilizar una barra de las barras paralelas que tenéis en vuestros parques vamos a intentar atacar ese pecho inferior que tanto cuesta sacar entonces con lo cual vamos a subir hacia arriba vamos a bajar un poquito hacia la zona debajo del pecho y volver a subir, vale vamos a intentar bajar hacia aquí codos no muy abiertos porque puede ser muy lesivo para el hombro altura intermedia como he comentado antes y lo mismo que anteriormente a 10 repeticiones vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 el siguiente ejercicio que vamos a hacer van a ser flexiones sobre la barra necesitamos una barra porque si hacemos este tipo de flexiones con el suelo nuestra cabeza va a chocar con el suelo tenemos un espacio donde la cabeza pueda pasar y podemos bajar lo suficientemente hacia abajo lo que vamos a hacer es inclinar nuestro cuerpo un poco hacia arriba vale e intentar atacar la parte superior del pecho bajando hacia aquí si veis no tenemos ni que cerrar las manos demasiado porque si no va a ser un movimiento de trices ni abrirlas demasiado porque no queremos rotar extremadamente el hombro vale entonces vamos a bajar hacia abajo 10 repeticiones 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora vamos a realizar fondos en paralela vale quiero hacer un apunte muy importante una vez hagamos los fondos no deberíamos de inclinarnos muy hacia adelante ni muy hacia atrás altura intermedia duramos un poco las rodillas hacia atrás y bajamos un poco más de los 90 grados vale vamos a hacer 10 repeticiones 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y 10 el siguiente ejercicio que vamos a realizar son flexiones declinadas utilizando el banco o cualquier superficie que permita que nuestros pies estén apoyados en altura vale el objetivo es colocar las piernas aquí colocarnos en posición de flexión vale como he dicho cadera ni muy subida ni muy hacia abajo y bajamos suavemente vale la idea es no abrir mucho los codos ni cerrarlos demasiado vamos a hacer 10 repeticiones 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bien chicos otro ejercicio más que vamos a realizar van a ser flexiones inclinadas pueden ser parecidas a las flexiones que hemos hecho con la barra anteriormente pero de todas formas van a ser beneficiosas nos colocamos altura intermedia vale lumbar en su lugar y bajamos hasta que el pecho toque el banco y volvemos a subir lo mismo que anteriormente 10 repeticiones vale 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a poner el último ejercicio en este caso van a ser pseudo push ups es decir pseudo flexiones que vamos a colocar las manos un poco abiertas hacia afuera vamos a colocarnos en posición de flexión manos a altura de los homos y vamos a inclinarnos un poco hacia delante vale lumbar en su lugar vamos a bajar hacia abajo vale la única diferencia es que nos vamos a inclinar un poco hacia delante vale vamos a hacer 10 repeticiones también 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bueno chicos hemos terminado con esta primera ronda de flexiones que os recomiendo que hagáis en vuestras casas en el parque o en cualquier lugar donde podéis hacer estos ejercicios que son bastante sencillos la idea sería hacer 3 rondas entonces espero que vosotros en vuestras casas hagáis las otras 2 rondas que os faltan como os he dicho antes 10 repeticiones de cada ejercicio 3 rondas rutina para pecho he visto que muchos de vosotros me estáis pidiendo que termine con la serie de camino a las trail así que si realmente lo queréis pedirlo en los comentarios darle like a este vídeo porque ya estoy pensando realmente en ponerme con esa nueva serie y aparte os voy a pedir algunas preguntas que me queráis preguntar para un siguiente vídeo de preguntas y respuestas que quiero hacer aquí en Dubai y nada acepto cualquier tipo de sugerencia espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en próximos vídeos de más rutinas nos vemos pronto gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.